100% o es más 200% mire usted la exigencia porque se trata de para ganar ¿y en qué porcentaje está Farfán? yo creo que está un 15% para el tema local que nos trae nuevamente al partido de Alianza porque una cosa una cosa es que salga de Alianza y en la banca el técnico Lavallén no ve a Farfán y otra cosa es que lo ve ahí a Farfán así que todos esos detalles los maneja Alianza un Alianza que viene de menos a más viene de menos a más ¿no? así que ese es otro digamos cállate la boca no he terminado este es otro ingrediente de Ortizano que le estoy poniendo no he terminado